La Alcaldía de Envigado te invita este sábado 21 de agosto a participar del cuarto aniversario del Parque Cultural La Guayacana ubicado en el barrio El Esmeraldal, entre las 9 de la mañana y las 7 de la noche. Esta será una celebración que contará con una variada agenda de actividades para disfrutar en familia y promover la apropiación de los espacios verdes del municipio como escenarios para la conservación de la naturaleza y la fauna silvestre en el que además se mezclan la educación, el arte y la cultura. Queremos invitarlos a todos para que nos acompañen este sábado en el cuarto aniversario del Parque Ambiental y Cultural La Guayacana. Vamos a tener actividades para toda la comunidad, vamos a tener una caminata canina donde haremos una conferencia sobre tenencia responsable de mascotas, vamos a tener talleres de reciclaje, vamos a tener actividades para todos los envigaeños. Los esperamos allá, que nos acompañen para que sigamos resaltando el valor de este sitio tan especial para nuestro municipio. Conoce toda la programación en las redes sociales de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario o en los teléfonos de la Secretaría y del Parque Cultural La Guayacana. ¡Te esperamos! Juntos sumamos por Envigado.